Va a aumentar el boleto del colectivo, hay que establecer cuánto va a aumentar. Todos los años aumenta, de hecho este año recordarás que decidieron un aumento en dos partes del año para que el impacto no fuera tan importante. De hecho en julio se fue a 40 pesos, que es el valor actual que tiene el pasaje del boleto del colectivo, pero a partir del año que viene va a sufrir por supuesto una suba y eso es lo que se va a definir en los próximos días. De hecho el próximo 5 de octubre se llevará adelante una audiencia pública y vamos a poner la información en pantalla para que sepan ustedes qué es lo que están pidiendo desde los distintos organismos. Por ejemplo el ente de control que es el EMOP pide un aumento de acuerdo a los cálculos que ha realizado el análisis de costos del 73% mientras que las empresas están pidiendo un aumento del 79%. Esto significa que el precio actual que está en 40 pesos podría irse a 70 pesos. A lo mejor no sea de buenas a primeras, a lo mejor el gobierno lo que defina es dos tramos de aumento a partir del año que viene, hay que ver en qué momentos y bueno esta va a ser una decisión como siempre decimos del gobernador de la provincia en función de la situación económica que se evalúa en el momento. Pero si fuera por lo que están pidiendo las empresas y el mismo ente de control que también realiza su informe, el aumento va a ser superior al 70%. Es un montón. Si vos pensás que hay gente que se toma cuatro colectivos diarios es verdad que ahí entra lo de pasajeros frecuentes que ya nos lo ha explicado. Sí, hay cierto beneficio y es cierto también que Mendoza tiene uno de los boletos más bajos del país. Todo eso es cierto pero no deja de ser cierto que te golpea el bolsillo terriblemente. Porque la gente que usa el colectivo en general es o para ir a estudiar o para ir a laburar. Sin dudas. En el medio tenés toda la discusión en relación a los subsidios. Mendoza y no solamente Mendoza, otras provincias también del mal llamado interior vienen peleando desde hace un montón de tiempo porque en términos de subsidios la provincia de Buenos Aires está altamente subsidiada, tiene un pasaje de boleto muy barato porque básicamente la cantidad de subsidios que recibe permite que este pasaje sea muy barato en relación a lo que reciben el resto de las provincias. Estamos hablando de un 60% para la provincia de Buenos Aires y el resto se divide entre las provincias del interior. Uno piensa que es una locura, hay muchos gobernadores que lo vienen manifestando desde hace un montón de tiempo y va a ser una de las peleas, entre comillas, que se disputen cuando arranque el tratamiento del presupuesto en el Congreso de la Nación que de hecho está previsto desde mañana miércoles.